¿Recuerdan que hace unos días hice un video dándoles la noticia de que el Chavo del Ocho estaría de vuelta en la televisión después de años de ausencia? Bueno, han pasado algunas cosas peculiares, o en la nada apareció un comercial que me dejó bastante intrigado. Era un anuncio donde Televisa anunciaba justo el regreso del Chavo, pero lo peculiar era que en el anuncio salía literal el Chavo, me refiero a Roberto Gómez Bolaños. Obviamente usaron su imagen, y en un principio no sabía si hicieron esto con IA para que él moviera los labios coordinadamente con lo que decía, o si tomaron esto de un fragmento de un episodio. El caso es que la voz del Chavo en este anuncio se nota que es la de un imitador o algo así. Aquí les pondré el anuncio para que me entiendan el por qué se ve algo extraño esto, y después de que lo vean les diré qué pasó. Total, puede que esto se vea algo raro, no tan raro como otros anuncios extraños que han hecho con inteligencia artificial tratando de revivir al Chavo, pero aún así como que algo no cuadra. Sea como sea, yo cuando vi este anuncio solo se me hizo raro, pero tampoco era para tanto. Creo que pudieron haber contratado a alguien que tuviera una voz un poco más idéntica a la del Chavo, pero bueno, se mantiene la esencia, supongo. El caso es que ese mismo día cuando llegué a mi casa me metí a TikTok y me apareció este mismo comercial que había visto. Entonces aproveché en TikTok para ver qué era lo que decían las personas con respecto a esto, si les gustó, si se les hizo raro, o bueno, quería saber su opinión. Y algo con lo que me topé y que de hecho verifiqué fue que esta promo la sacaron del capítulo de cuando el Chavo y los de la vecindad se van a Acapulco. Es digamos el fragmento con el que finaliza la primera parte de ese episodio, entonces no es algo hecho con IA. Y de hecho en la promo que ya vimos lo que hizo Televisa fue que usaron unas frases muy similares a las que dice el Chavo en el capítulo original. Es por eso que la forma en la que él mueve la boca al hablar pareciera ser similar a lo que dice en la promo, pero no cuadra del todo porque obviamente no dicen exactamente lo mismo. Por ahí estuve leyendo también comentarios en TikTok de que la voz que utilizaron no era la indicada, que mejor hubieran utilizado a la persona que hizo el doblaje del Chavo en el Chavo animado. Otros tantos comentan que este anuncio sí se les hizo extraño, pero no sé, supongo esa sensación rara, tal vez también viene de que volvimos a ver después de muchos años un anuncio del Chavo del 8 en televisión. Recuerden, teníamos mucho de no verlo. Aunque en esta sensación rara supongo también influye eso de que hubo un actor de doblaje o imitador de la voz del Chavo detrás. Pero bueno, lo importante aquí es saber qué opinas tú de este anuncio y de la forma en la que están haciendo estas promos. Y obvio, también en general, qué opinas del regreso del Chavo del 8 a la televisión mexicana. Yo te estaré leyendo en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante. Adiós. 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 Adiós.